Felicios, con Vicente y con el M Es con la bienvenida, a probar son los cancetos Yo no tengo garantido, de que sale, se va muriendo Es la regla principal, que se quede el macho prieto Es con la bienvenida, el brazo al estarte, la poliple en la sal Cuando me activo, me activo, cuando me fiesto es en grande Es que hagan este misterio, pero es tinta de los chinos Si me levanten alas, estoy muy agradecido Con la familia zambada, muy especial con el niño Traemos el videoporte, andamos cortando cabezas Han listado el trabajo, un visto libre trayecto Y que estoy bien olvidado, de que sufriendo de nueva cuenta Lo que emprendo no se olvida, se va creciendo a mi gente La escalera de la vida, de eso me estoy muy consciente Que necesitan en sus filas, que han salido buenos jefes Caemos en el mismo corte, andamos cortando cabezas Garantizado el trabajo, un vistazo de metralletas No contamos si no entras, que andan ajustando cuentas Aquí les va a dwarven a 10 comitos de Cosalares de Culiacán Cerquita de Culiacán, Sinaloa Continuamos con masas de Sinaloa FuerzaPoMJO O el nuevo nombre, ¿cuál es? Chapo Max.